¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Me presento, mi nombre es Elena García. Para las que seáis nuevas por aquí, o es la primera vez viendo uno de mis videitos. Y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos más populares y que más gustan en este canal. Porque es que soy una adicta de la ropa igual que yo. Y se trata de un super... ¡Uh! Super haul de Shein. Tengo este pedazo de caja. Que en realidad eran dos cajas, lo que pasa es que he intentado meter la ropa solo en una. Porque de verdad... Pues sí, que si no te quieres perder todo este pedazo de haul de ropita ya para esta primavera, verano 2020. Y cositas que nos podemos poner ahora, que nos podemos poner dentro de unos meses. Quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicas, no podía empezar este vídeo antes de contaros cómo podéis ahorrar un poquito de dinero desde tu móvil y con cuatro pasos muy fáciles y súper rápido. Descárgate la aplicación de Letyshop, que es Letyshop, es un sistema de cashback que tiene más de 2.000 tiendas. La aplicación es totalmente gratuita, te la descargas en tu móvil y a través de la aplicación tienes más de 2.000 tiendas como Berska, Brooklyn, Aliexpress, que yo compro mucho, o Shein, como es el caso de este vídeo, que es un haul de Shein. Te mete a través de la aplicación y tiene un sistema cashback dependiendo de cada tienda, pues tiene un descuento, en Aliexpress creo que es el 0,5% y en las compritas que tú hagas te van devolviendo esa cantidad de dinero y se te va acumulando en tu cuenta. Te tienes que registrar para tener tu cuenta y cuando tienes un dinero acumulado o bien le pides que te lo ingresen, te lo den en tu cuenta, que te den el dinero o lo utilizas para seguir comprando. Es una forma muy sencilla de ahorrarte unos euritos y como yo pues me he enterado de esta aplicación, es súper fácil de utilizar y pues ves que te devuelven unos euritos que a todo el mundo nos gusta, pues os lo comunico a vosotras para que también pues podáis hacer lo mismo que yo. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información de la aplicación por si os la queréis descargar, es totalmente gratuita, así que chicas aprovecharos y os dejo con el vídeo. Bueno chicas, aquí va a ser un haul un poquito mezclado de todo, ¿por qué? Porque tengo abrigos todavía de invierno, traigo cositas así más abrigaditas, traigo vestidos más primaverales y más de cara a comuniones, al mes de mayo, a fiestas de los pueblos, a eventos que tengáis primavera-verano, colores alegres, estampos de flores, lo que se va a estar llevando toda esta primavera-verano de la colección de Shein, así que vestidazos, vestidazos increíbles, yo creo que los mejores vestidos y la ropa de más calidad de esta página. Así que vamos a comenzar, no me enrollo más, como siempre me preguntáis mucho por la ropita que llevo puesta y bueno, deciros que iba a decir mi favorito del haul, siempre me lo pongo, pero en esta ocasión es que no hay prenda que no sea mi favorita, o sea, todo, todo, todo hay haul que dice bueno, de 10 prendas me gustan 6, la otra no sé qué haré con ellas, las donaré, las regalaré, las venderé. Me quiero abrir, por cierto, una página en Vinter, para ir vendiendo la ropita pues que o no me voy a poner o solo me la he puesto una vez o está con la etiqueta sin estrenar, con precios mucho más baratos de los que hay en la página web, así que a ver si pronto me la abro y me lío con eso, pero de momento pues os voy a enseñar todo este haul de ropitas, ropa espectacular y cosas monísimas, y lo primero que os enseño es este jersey de aquí, mirad qué cosa más mona, o sea, si te lo dejas por fuera, es así anchito, hace este 8, es precioso, la manga es como agullonadita, tiene estos pelitos en rosa que me chifla, trae este como estampadito, por aquí es en crudito, me encanta, es súper calentito el jersey y digo, me voy a poner a grabar y me lo planto ya, este sale bastante bien de precio y la calidad es excelente, no es gordo gordo porque a mí los jerseys gordos es que no lo aguanto, pero abrigo un montón porque es como así de lana, de tejido como de bebé, de lanita súper suave, y no tiene pinta esto de que le vaya a salir bolillas porque es canales de este como tejido, como si fuese un jersey hecho a mano. ¿Qué os voy a enseñar de cositas? Tengo, es que tengo de todo, que empiezo por los vestidos, los vestidos los dejo para... El primer vestido que os voy a pedir, os voy a enseñar, lo he estado pidiendo como en... Llevo 4 meses detrás del vestido, cada vez que me dicen de colaborar lo pido y lo pido y lo pido y se agota y no hay talla y se agota y no hay talla y estaba ya desesperada que lo quería, que lo quería porque a la modelo le quedaba genial y es que no es para menos, el vestido es un espectáculo, esto es para cualquier ocasión que tengas, para cualquier cena importante, para ahora que se acerca San Valentín, para lo que sea, va súper elegante para una boda, para una comunión, para un bautizo, es genial, es de tela como de neopreno, el cuello así cerraído. Me encanta, lo que más me gusta del vestido, lo que más llama la atención es este volante que cae por la espalda y por el pecho, en uno de los dos lados, por detrás el cierre es con botoncito doradito y su primallera invisible, la telita es muy suave y es telita, pues ya os digo, como de neopreno que me ajusta bastante, el vestidito es corto pero tiene una largura muy bonita, muy elegante, como por debajo de la rodilla y qué deciros, que estoy enamorada, que estaba enamorada desde hace mucho tiempo de este vestido y que no me ha defraudado porque el tejido, la calidad y cómo queda es espectacular. Yo este vestido que os digo, que todo, todo el protagonismo lo lleva el volante que lleva aquí en el hombro, que es súper grande, pendientes muy pequeñitos, nada por supuesto de collares, tu mano adornadita y unos pendientes cortitos de bolita pequeñitos porque el protagonismo absoluto lo tiene el vestido con este pedazo de volante que tiene aquí y va a ser pues la reina de la fiesta. Así que este vestido yo creo que es el mejor vestido que hay en toda la página de Shein, de calidad, de estilo, de diseño, de todo, cómo queda puesto, es espectacular. Así que no puedo decir más nada del vestido que es impresionante, impresionante. Por atrás lleva una aberturita, no sé si se aprecia, en la parte baja de la falda, para que te deje mover la pierna y andar y pues que queda espectacular. Esto te mete los complementos en platita o en dorado y las sandalias plata, oro o niu, espectacular. Yo no le metería ni zapato negro para que el color y el enfoque lo lleve todo el vestido. Es que no tengo palabras, es espectacular, ese vestido es espectacular. Otro vestidito, este más primavera, verano, más colores más claritos, que ya me están dando ganas de pedir esos colores más veraniegos. Y el siguiente vestido es este, es bandas, los vestidos bandas de Shein me encantan, son buenísimos, los recomiendo 100%. Este era un poco, he salido un poco de la zona de confort, es un poco diferente. El escote, como podéis ya ver, pues trae un montón de cuerdecitas. Y es blanco con las tiras estas, reflectoria o reflectante o como se llame. Y hace todas esas tiritas por arriba y baja así hacia la cadera. Trae todas estas banditas y por atrás igual. El cuerpo lo moldea súper bien. Este me lo pedí talla M, porque al ser blanco y al estirar, dije yo, por si dice de clarear un poquito, siempre tenés que poner ropa interior en crudo, lleva la cremallerita y por dentro trae ese ganchito para que no se te baje. Todo súper bien pensado. El vestido es precioso, le pongo un pero solamente. Y es que para mi gusto, los vestiditos que van ceñidos, que ya van provocando de eso, de escote, de la forma que tiene, lo ajustado que queda, yo le hubiese echado una cuarta más de tela. Lo hubiese alargado un poquito más. Para mí lo veo, bueno, para mí, que lo veo cortillo. Que no me gusta ahí ajustar corto, escote. Que me parece más elegante si enseñas de arriba, más larguito de abajo, y jugando con eso. Y si es muy ajustadito, pues no enseñas tanta pierna. Me gusta jugar con esos parámetros. Para mi gusto es más elegante. Y este vestido me encanta muchísimo. También es para el verano, a lo mejor para una zona de playa, de costa, por la tarde que sale a tomar toneladito. Está precioso, pero le hubiese echado un 10 centímetros más de largo, ¿vale? Y queda espectacular puesto. Los precios, todo lo dejaré en la cajita de información, lo dejaré por aquí, donde lo podáis ver. Y otro vestidito, muy primaveral. Este ya me lo pedí en otra ocasión, en otro haul. Es precioso, es espectacular. Y si lo he vuelto a pedir y he vuelto a repetir, es porque es la caña. Queda espectacular. Creo que lo tenía en color blanco, negro y en este color crudo. Y notaba que no me ajustaba lo que tenía que ajustar para hacer el efecto bandal. Y esta ocasión me lo he pedido, es tan bonito que me lo he pedido en talla S, que este sí me va a ajustar bastante mejor. Cuello Heiter o Heiter o como se pronuncie. Corte a la sisa y luego lleva todos los banditas para ajustarse al cuerpo. Y este es bastante largo, como podéis apreciar. No es largo hasta los pies. Si tú eres bajita te va a llegar casi hasta los pies. Pues no sé si lo tendrías que cortar o qué. Pero yo que mido un metro setenta y cuatro, pues me llega justo por una cuarta, veinte centímetros, una cuarta así, por debajo de la rodilla. Me parece que es un largo espectacular para este tipo de vestido, que es efecto desnudo. Cuerpo desnudo queda espectacular y la parte de atrás lo que más me gusta es que lleva esta cremallerita en dorado todo el vestido hasta la parte de abajo. Queda impresionantemente puesto, bonito, preciosísimo. Y en este modelo pues yo recomiendo que te pidas una tallita menos que tu talla porque ajusta muy bien y este vestido es para que ajuste. Así que recomiendo una tallita menos. Bueno, este lo pedí, es un conjunto dos piezas. Los conjuntos dos piezas están muy bien porque no tienes que pensar qué me pongo de arriba, qué me pongo de abajo, con qué me combina. Y pensar, batallar tanto con los outfits. Y este pantaloncito me tenía que haber pedido una tallita menos. Esto no sé ni qué talla es el conjunto. Sí, talla M. Tenía que haber cogido una talla S para que el pantalón me ajustase un poquito más porque es estilo legge para que se quede bastante ajustado. Pero como mi mamá le da muy bien a la costura, pues le diré que me lo arregle. Son pitillitos de abajo y el pantaloncito. Y la camiseta compañera, a ver si os la enseño bien, por aquí está. La camiseta es monísima, es de manguita larga, cuello alto, manguita larga. Y la parte de la cintura hace como huelecito, que con el contraste del pantalón súper ajustado queda espectacular. Luego lleva este cinto aquí en la cintura para que te haga un nudito. Y puesto queda súper bonito, súper bonito. Ahora me lo habréis puesto, pero queda genial. Es en tono azul marino con los cuadritos en rojo. Y pues eso que es un conjuntito que te saca de cualquier apuro y no tienes que pensar mucho, nada más que te lo plantas. Y ya va lista. Y que me lo enseño. Este abriguito de aquí. Este abriguito se lo vi a una compañera que se lo pidió. Su canal se llama El Closet de Mel. También tiene Instagram. Y ella hace un montón de looks. Es compañera de aquí de Granada. Y un besito desde aquí, que sé que me ve mis vídeos. Y yo también la sigo a ella porque hace unos looks muy bonitos. Así que si no la seguís, os invito a que os paséis por su canal y le echéis un vistacillo. Y se pidió, sacó en el último haul que ella hizo, este abriguito. Si no el mismo, es muy parecido. Es un abrigo Teddy, en plan peluchito. Y lo describió también. Dijo que era tan bueno, que era tan achuchable, que era tan bonito. Y digo, me lo tengo que pedir. Así que la idea se la vi a ella. Y la verdad es que no había talla. Solamente estaban agotados, solo quedaban talla S. Y dije, bueno, me lo pido talla S. Por probar a ver si es así de bueno. Que con la calidad como muy achuchable, muy bonito. La calidad en 10 es talla S. Pero me queda genial. Me alegro un montón de que no hubiese habido otra talla. Porque seguro me hubiese pedido la M y me hubiese quedado grande. Así que no hay mal que por bien no venga. Por eso chicas, que el largo del abrigo es por mitad del muslo más o menos. Arribita de la rodilla. Y que es súper calentito, que es súper gustoso. Súper suave y súper achuchable. Estudy total. Estudy total. Así que pues un 10. El abrigo es un 10 de calidad y de todo. Más cositas. Estampado arriesgado. Esto creo que también para una comunión, para un bautizo, para un evento que tenga, ahora está primavera. Verano es espectacular. Se lo vi puesto a la modelo y dije, lo tengo que pedir porque si queda tan bien. La verdad es que es arriesgadito, es un mono pegadito, un enterizo. Y lo más arriesgado es el estampado en que sea mono de arriba abajo y con este estampadito. Pero es que me parece tan bonito y tan... que se lleva estos colores y estos estampados. Ahora para esta temporada que no me pude resistir. Es talla M y deciros que la modelo le traía como un cinturón así en negro y viene sin cinturón. Pero vamos, que ya le estoy yo bicheando a ver qué cinturón le pongo porque esto le tiene que quedar un puntazo, pues eso, el cinturoncito. Deciros también, el escote es cuello en uve y no sé si se puede apreciar, pero tiene aquí como una corchetita para que no se te abra del pecho. Y escote en uve, eso para que no se te vaya a salir nada. La manguita es manga abullonada de las que se están llevando y manga larga pegadita. Queda espectacular, o sea, este hombro lo hace espectacular con la manga pegadita. Y larguito, si eres más bajita que yo, pues te va a quedar largo hasta los pies. A mí me queda como por el tobillito, como me queda todo por el tobillito. Es raro que a mí las cosas me queden largas largas. Y queda puesto espectacular, no hace nada de ancha. Mira que siendo estampado, este estampado más... Y enterizo y no hace cadera, no te hace ancha. Y con un buen cinturón aquí a la cintura, que le marque la cintura, esto tiene que quedar espectacular. Ahora me lo habréis puesto, pero súper bonito. Para cualquier evento, cualquier comunión, cualquier cosita que tengáis de día o de tarde, ahora primavera-verano, esto es un acierto total. Y el precio es súper económico. Lo dejaré todos los links en la cajita de información, pero súper económico. Y con mi descuento, señores, pues el 15% de más, aparte de ya los precios tan bajos que tiene. Creo que solo se puede utilizar en España. Lo siento para las que me veáis de fuera, pero creo que es solo para España. Siguiente vestido. Este vestido es puro amor. Eso que la primera impresión cuando lo vi dije, uff, cuántas flores. Como que me chocó un poco. Pero puesto queda... O sea, es espectacular. Deciros que la tela es como raso, súper suave, que no se arruga. Las mangas abullonadas, anchita, anchita, con el puño, con su botoncito forrado de la misma tela. El puño cogidito a la baja manga. El escote es precioso. O sea, está el pecho y trae esos botoncitos forrados de la misma tela que son espectaculares. Y luego la parte de la falda trae este agarradito así a un lateral que hace súper romántico, súper elegante, súper precioso. Súper, 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 voy a decir súper 50 veces, pero es que el vestido es espectacular. Y queda puesto genial, genial, genial. Precioso esto para una noche de verano, con unas sandalias finitas que casi parezca que llevas el pie desnudo. Bien morena y tus cuatro complementos no necesitan más nada. Es que el vestido lo adorna todo y espectacular. Este va a caer este verano, primavera-verano, fijo, fijo, fijo. Me parece precioso. Y la tela fresquita, súper suave, súper tercio. Es como un terciopelo, no, es raso, es como raso, pero un raso más gordito y que no brilla tanto, como más fino. Una tela muy fina o si fuese seda. Precioso, el vestido precioso. Lo veréis puesto, pero es espectacular. Otro vestidito. Este viene un poquitín grande para que lo tengáis en cuenta, que yo para eso lo digo por aquí. Me ha sorprendido para bien porque en la foto de la modelo pensaba que se iba a trasclarear la ropa interior, por eso me pedí una tallita más. Y pensaba que iba a ser de este raso que se ve como malito. Y me ha sorprendido muchísimo porque es tela de raso, pero no es raso. O sea, es tela elástica, pero que tiene un brillito... Se me ha caído el anillo. Tiene un brillito... Bueno, es abrigadito. Y tiene un brillo espectacular, pero no es raso. O sea, es una tela muy bonita. Viene un poquito ancho, o sea, no se queda tan tan ajustado. Yo me pedí la talla M. Y pues me podía haber pedido una S para que quedase más ajustadito. Deciros que tiene cremallerita lateral para que te lo ponga y te lo quite sin ningún problema. Y va fruncido todo el cuerpo, todo el cuerpo. Hace un cuerpo espectacular. Y es un vestido que es puro amor. Es puro amor. Hace un abriguito al principio y os enseño un abriguito ahora al final. Y es este básico clásico que este año está tan de moda en tendencia que yo no tenía en mi armario y que a ninguna nos puede faltar este abriguito en el armario. Se me han caído los botones. Todas las prendas llevan los botoncitos de repuesto, que a mí me gusta guardarlos o cosérselo dentro en la etiqueta para no perderlos. Y es este abrigo camel de aquí. Es talla M. Yo creo que en este pedido lo he pedido todo talla M, menos alguna S que ya os he dicho. Este abriguito camel de aquí trae sus seis botones. Los bolsillitos ya os digo que son de adorno. Larguito igual que el blanco por encima de la rodilla. Ya depende de cómo seas de alta. El cuello, pues el típico cuello de chaqueta. Lleva hombrerita. Se ve que es bastante calentito. Las mangas, lleva también sus botones. Y es un básico el tono camel, que yo no tenía en mi armario y me he querido antes de que pasase el invierno, pues eso, cogerlo de fondo de armario para tenerlo para el invierno que viene y para todo lo que queda de este invierno, que nos guste o no, van a seguir haciendo días de lluvia y de frío. Aunque yo ya estoy pidiendo cositas muy para la primavera. Pero va a seguir haciendo el tiempecito porque estamos en pleno enero, así que todavía quedan un par de meses de frío. Y le voy a sacar mucho partido. Me parece súper bonito y genial. Que con una... Incluso si vas con banquero y unas zapatillas que te ponen el abrigo, te queda rollo informal, pero formal. Va muy bien y viste un montón. Y ya está, chicas, que... No sé si habéis visto los clips ropa por ropa o los vais a ver todos ahora juntos, pero que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Que si os gusta alguna de las prendas que he enseñado en el vídeo, os lo dejo todo linkeado en la cajita de información y que utilicéis el código descuento, que yo ahí no me gano nada. Simplemente que os lo ganáis vosotras, que os descuentan el 15% de los precios que ya tienen, que son súper buenos. Bueno, a mí me tarda llegar la ropa 10 días, 12, 15, como muchísimo, muchísimo. Pero suele tardar poquito. Y hay algunos vestidos en concreto que me llegan a la semana de haberlo pedido, porque yo no sé si es que hay tipos de prendas que los tienen ya en España directamente y no los tienen que enviar de fuera. No sé por qué es, la verdad. En un pedido me llegan en varios... O sea que no me llegan todos juntos, me llegan en varias tandas, porque hay cosas que creo que envían, que a lo mejor las tienen de reserva aquí en España y otras las envían de fuera y tarda un poquito más. Pero suelen ser rápidos. Y yo estoy encantadísima con la ropa de Shein. Hay que saber también comprar y hay que saber pedir, pero para eso estamos nosotras aquí. Yo y otras compañeras de YouTube, por ejemplo, yo el abriguito, pues me... Se lo vi a la compañera. Me fíe de ella, de que la calidad era excelente. Y yo lo he pedido. Y efectivamente, la calidad excelente. Así que estos vídeos sirven para eso, para que os digamos tallas, la calidad, cómo queda, para que no lo veáis puesto. Y para que os hagáis una ideita y no os gastéis el dinero tontamente y que luego no os guste la prenda. Así que si te gusta este tipo de vídeo y quieres que siga haciéndolo, dedito arriba, ponme en comentarios cuál de los vestiditos y de las prendas que habéis visto os pondréis vosotros para San Valentín. O cuál es vuestro favorito de todo el haul. Que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo, que actives la campanita de YouTube, te avisa cada vez que suba nuevo vídeo. Y que nos vemos en el próximo. ¡Quiero mucho! ¡Chau!